Bueno, bueno Gabriel, un partido medio raro que se divirtó con la expulsión, ¿no? Sí, un partido que puso que con 11 contra 11 estábamos minando todo el partido. Después de la expulsión, bueno, siempre uno menos cuesta mucho, así que bueno, por lo menos no se perdió, vinimos a la opositiva. De ese instante seguimos sumando, así que vamos espacito. Y tuvimos un par de oportunidades también, ¿no? Sí, sí, tuvimos como ellos tuvieron, uno menos ya se divirtió a todos, ya lo que practicamos la semana se va a la mierda, así que bueno, se logró el punto, no se perdió, que es lo bueno, así que bueno, seguí sumando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Alan, Alan. ¿Era Alan Pérez, no? ¿Era Alan Pérez, no? ¿Cómo de esto? ¿Cómo de esto? ¿Cómo de esto? ¿Como de esto? ¿Cómo de esto?